Buenos días, mi nombre es Isela Barrio, venimos del simoncito comunitario, mi pequeña lucecita ubicada en Barrio La Loma, mi maestra son Nailu Cruz y Jeky Santana, nuestro experimento trata sobre la ansiedad del agua, sobre la ansiedad del agua y para eso le mostraremos las naranjas, que no siempre se hunde, necesitaremos una naranja y un recipiente con agua, muchas gracias. Buenos días, queridos oyentes, yo me llamo Eduardo Barrio y vengo a hacer un experimento de las naranjas, La concha de la naranja tiene muchas burbujas de aire, por eso es que es burla, pero le quitamos la concha a la naranja, por eso es que se hunde. La concha sirve como chaleco, salva la vida, muchas gracias.